Le va a pegar Solís en el tiro de esquina. Aquí se viene Solís para levantar. Hernando Velázquez esperando Comar. También quiere Quintana en el centro de Solís. Se queda el arquero. Va Quintana en la pelota en el área. ¿Hubo falta un ataque por el juez? Sí, de Quintana. O no. No, cobró penales. Penal, penales. Lo tomaban a Quintana. Mirá el flaco Vivaldo. Hay penal para Tazeres. La amarilla marcada por el árbitro. El agarrón en el área. Penal para Tazeres. No lo puede creer Vivaldo. En cinco minutos a Remi Seca Scioli. Verlos. Dijo que acá habrá penal para la T. Usted tiene duda. Lo vamos a ver. Para algo está la televisión. Estamos lejos. Está lejos como Vivaldo. Vivaldo lo ha sentenciado. Cree que es una injusticia. Ahí Velázquez para darle. Aquí se va a adelantar Velázquez. La orden del juez. Velázquez que le pega. ¡Gol! ¡Gol de Talleres! Lo hizo Velázquez. Aseguró Velázquez. A la derecha Clendique. Suave a la izquierda. Velázquez. Ganó la T. Ganó Talleres. En el arranque del segundo tiempo. Salió con otra cara Talleres. En siete. Talleres. Le gana Villa Dálmine por 1 a 0. El atacante que tiene Dálmine. Apenas le queda Falcón. Se viene Falcón. Allí va Falcón contra el área. Insiste Dálmine. Ahí falta su señor. Ahí falta en el borde del área. Marca el árbitro. La falta se la cobró Quintana. Habrá tiro libre para Villa Dálmine. Una chance inmejorable para marcar el empate. Y además lo amonestaron a Quintana. Formica y Luna para el tiro libre. Garanta tapado por la barrera. Le puede pegar para arriba a Luna. Una muy buena chance esta para Villa Dálmine. Se va a adelantar Luna o Formica. Formica va al zurdo. La brota la barrera. La para Luna. Insiste, otra vez metiendo Pérez al área. ¡Gol! ¡Gol! De Villa Dálmine. La llegada por allí de Alonso en el área. Después del centro. Después del rebote. Apareció Alonso. El hombre que se toma revancha. El hombre del penal. Ahora en el área de enfrente. Gana con el pie. Empata la historia. La marca de Comar. Burgos. La va sacando Burgos. Va corriendo otra vez por aquí para atacar Rames. Allí luchando Rames. Con Formica. Insiste Rames. Gana Rames. Se viene Rames. Va a talleres. Es que Rames hay falta. Sí, hay falta. Marca el árbitro. Hay infracción sobre Rames de Falcón. Hay tiro libre para talleres. Buen jugador el que entra a la cancha. Bueno, se produce entonces la primera modificación en talleres. A la cancha y al Strachman. Defendiendo Dálmine ahora. Aquí la va a meter Solís. Solís en centro. Viene cerrado. Atención. Esto vale. ¡Gol! ¡Stachman! ¡Gol! ¡Gol de talleres! Lo que es estar derecho. Entró, metió la cabeza. Y adentro. Primera que toca Strachman. Le salió redonda a Kudelka. Le salió redonda a Strachman. En casi 20. Otra vez talleres arriba. El centro. Bárbara de Solís. El desvío de Strachman. Gana la T. Otra vez arriba a talleres. Dos para talleres. Uno para Villa del Miné. Dos para talleres. Dos para talleres. Dos para talleres. Gracias por ver el video.